¡Listo! ¿Quién es Pedrito Ortiz Jr.? Humorista, creador de contenidos, creativo, foodie, escritor, encebolladista, tweetstar, es decir, millonario, enzucre, es locutor, consultor, amigo de Blanquimón, y lo más importante de todo esta noche. Buenas noches, Pedrito, y bienvenido a La Defensa. Te tomaste esa libertad en los últimos puntos de la Vigo, ¿no? Por supuesto. Consultor y amigo de Blanquimón. Frenemies. Sí, por supuesto. Frenemies. Dependiendo del cliente. Dependiendo. Ah, sí, qué bestia. No, no, eso es una anécdota maravillosa. Más adelante la vamos a escuchar, amigos. Bienvenido, mi amor, a este sin armaduras. Importantísimo. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Pasa algo raro. Pongo el micrófono más al centro, ¿ya? ¿Más al centro? ¿Aquí? Sí, está bien. ¿Sabes qué? Pasa algo súper raro, porque yo hago radio todos los días. Todas las mañanas tengo el juego de las noticias con el otro Gabriel. Son amigos los Gabriel. Arroba, arroba. Son amigos los Gabriel. Sí. Y pero cuando me invitas tú acá, me siento como que el entrevistado que por primera vez se sienta en un programa. Algunas personas dicen que es bueno no perder nunca la capacidad de asombro o de ponerse nervioso. De hecho, en el argot del mundo del escenario, dicen que cuando pierdes ese nervio antes de salir, entonces ya retírate nomás. Porque siempre es como parte de la adrenalina. Y verdad es así. O sea, tú dices, justamente antes de salir, tú dices, ¿cómo me voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir? Y luego cuando sales ya sientes el turbo y sientes que domaste la bestia y que el público se ríe con todo lo que haces. Y entonces dices, ya está, ¿no? Y es como conquistar. Es una cosa así, el público y el escenario y esto. Pero esa dosis de adrenalina que te dan como los nervios y el miedito de antes, siempre que estás como en algo nuevo. Acá tú y yo somos amigos, pero en estas circunstancias, primera vez. Entonces, como que me asusta, pero me gusta. Cuando me tomo como lobo en luna llena. No, yo estoy súper cómoda. Me encanta tenerte. Tenía pendiente tenerte acá en el programa. Estaba esperando solo la oportunidad de abrir el espacio que, bueno, que llegó, pues, ¿no? Que se llama Sin Armadura y que es para específicamente traer a este lugar a personas que han marcado de alguna manera una diferencia con su existencia. Y aquí hay un montón de aristas que tratar, pero voy a empezar con el presente presente, Pedrito. Todo el mundo te conoce por ser el humorista, por ser el estándar, pero por ser el guionista. Algunos, no todos conocen esas vertientes de tu vida creativa, pero hoy estás emprendiendo algo nuevo, además de la ruta del encebollado que ya te caracterizaba en tus redes y de la que también vamos a hablar más adelante. ¿En qué andas hoy? Bueno, yo mayormente cuando me preguntan qué haces, yo te digo, bueno, soy escritor. Claro. Básicamente es lo que me apasiona, es lo que me moviliza, es lo que me lleva al cielo y al infierno. Es mi mayor presión psicológica con lo que tienen que lidiar todos los que están alrededor mío y darme mis espacios. En esa búsqueda de tener un espacio con mucha libertad para escribir y creativa, he abierto un estudio. Es un hueco creativo, una hueca creativa, le llamo yo. No tengo muebles todavía, pero creo que he llevado lo más importante, que son un papel higiénico, una cafetera, mis revistas con Dorito y la creatividad que tengo en la cabeza. Y estoy allí atendiendo a mis clientes en el mundo foodie, porque hago entretenimiento comestible, diría yo. Recomiendo lugares de comer, tengo dos clientes fijos, eventualmente también estoy en las ferias, ya viene el Burger Show, por ejemplo, luego el Tacos & Grill, Moroloco. Y se comienza a activar de la mitad del año en adelante el paquete de ferias de la ciudad, entonces siempre estoy ahí como foodie o como influencer, como recomendador de las cosas. Yo creo que, viste que la gente se goza mucho cuando se habla de que el foodie, de que el come gratis y del no sé cuánto, pero hay que tener una credibilidad para recomendar. Yo siempre tuve una credibilidad súper fuerte con la comida, y esto no viene gratis. Pero antes de entrar a eso, tengo esta hueca creativa, esta hueca de ideas, en la cual básicamente termino mi programa de radio por la mañana y me voy a encerrar ahí todo el día, atendiendo a los clientes que tengo, estoy escribiendo ahorita cuatro guiones para cuatro monólogos diferentes. ¡Qué increíble! Tú sabes, porque trabajaste conmigo en esa línea y trabajaste para la productora de Francisco Pinargotti, donde soy director creativo, y he estado trabajando desde la época de Buenos Muchachos. ¿Se acuerdan de Buenos Muchachos, no? Pero por supuesto, pues. Aquí es cuando en el monólogo de Saturday Night Live nombran lo que uno ha hecho antes y la gente aplaude. ¡Eh! ¡Rapé a Norex! Yo estuve dentro del traje de Norex. Yo estuve dentro del traje de Norex, sí. Sí, qué maravilla. Tiene que ser muy caluroso eso, ¿no? Es que sí. A mí me gusta el entretenimiento, y en el mundo del entretenimiento he hecho varias cosas. También en algún momento en Canal 1 fui Moby Man. Me acuerdo que había una marca de celular, y yo decía, enséñame esa marca, y luego me ponía el traje. Inventamos un Moby Man ahí, que era como un Robocop, un robot ahí, una cosa así. Entonces sí me he puesto varios muñecos encima. Ahora cada vez que veo, es como que tengo una especie de afición. Me gusta meterme dentro del traje, me gusta cosplayarme mucho, me gusta disfrazarme mucho. Sí, mira, esa, por ejemplo, es una arista que yo no te conocía. Pensé que lo de Norex era porque ya tocaba, o sea, sabes, estoy trabajando, ok, le hago los guiones a este más, pero si me meto en el traje, me meto en el traje. Es una realidad grande de mantener un estándar, pero además te estás divirtiendo, entonces la lograste, o sea, en ese momento estás viviendo el momento más feliz de tu vida. Que luego con el tiempo va a ser otro momento más feliz de tu vida y van a seguir viniendo otros momentos, pero en ese momento tienes que disfrutarlo porque estás haciendo algo, estás haciendo algo que te genera dinero, estás trabajando, estás divirtiendo, pero al mismo tiempo te estás divirtiendo tanto. Al punto que tú dices, oye, quiero vestirme de Norex, por joder, por pasarla bien. Y así un montón de anécdotas dentro de la industria, pero ya ni me acuerdo por qué estábamos hablando de esto. Porque estábamos hablando de toda tu transformación laboral y que me dijiste que eras medio cosplayer y que te gustaba la transformación. Ya, lo que pasa es que yo amo a Lucha Libre. Claro, sí, hiciste Vox de alguna manera. Hice Lucha Libre, ¿no Vox? Vox, en el Vox te pega y te mata, si eres un neófito, si eres un novato. En la Lucha Libre también tienes que entrenarte, tienes que aprender a caer, aguantas, sillazos, planchazos. ¿Todavía entrenas? No, no he entrenado, siempre quise volver, pero tengo un poco de miedo por la edad. Cuando estuve haciéndolo, que fue hace más o menos 12 años, tal vez. Cuando estuve haciéndolo, me lesioné el codo, me lesioné la rodilla, la espalda un poco. Tenía otra condición física también, pero ahora soy una persona que hace más ejercicio. Bueno, definitivamente mucho más ejercicio, me gusta la parte. He descubierto que vivir saludable es algo, pero fabuloso, ¿no? Y creo que lo he descubierto en una buena edad de mi vida, porque los años no pasan en vano. Y es muy bueno no tener tantos achaques cuando estás como cerca de llegar a los 50. Entonces es como lindo no tener los achaques que yo tenía cuando tenía 30, por ejemplo. Claro, mira, en esta noche vamos a tener varias sorpresas y vamos a empezar con la primera sorpresa para luego seguir con la entrevista, ¿te parece? Ahí entra por ahí. Ahí va. Que pase la mamá. Claro, claro. A ver, por favor, primera sorpresa de la noche. Si a mí me preguntan a quién yo llamaría en una situación de peligro, diría que llamaría a Pedro Ortiz. Si a mí me preguntan a quién llamaría para cometer un asesinato, definitivamente llamaría a Pedro Ortiz. Estoy exagrando con el tema del asesinato, ¿ah? Pedro es una persona muy incondicional en mi vida. Es uno de mis mejores amigos. Lo quiero demasiado. Lo ano demasiado. Ano demasiado. Yo sé que si yo le digo tribunos de puente, me lo hace también. Y viceversa. Pedro, gracias, de verdad. Gracias por estar en los momentos más difíciles. Y sé que siempre he sido recifroco, pero hoy quiero darme la oportunidad de darte las gracias por todo lo que has hecho. Y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Empezando por tu pérdida de peso. Y me siento muy feliz de haber sido parte de ese cambio en tu vida. Créeme que has dado pasos gigantescos, aunque tú no lo veas. Eres un hombre increíble. De verdad. Eres un gran amigo. Eres un gran padre. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Discúlpeme ahora. Discúlpeme. Soy en el gimnasio y me tuve que meter al baño para poder grabar este video. Te mando un abrazo inmenso. De aquí al infinito y más allá. Besos. ¡Qué lindo! ¡Angicita! A la cámara, a la cámara. O sea, Angicita. La leona. ¿Sabes qué? Angie es una de esas amigas que viene por el proyecto de la lucha libre. ¡Qué lindo! Ella también estuvo en el tema de la lucha libre. Y es como una máster en el tema de la salud física y del entrenamiento. Y se ha convertido en una muy buena amiga. A veces perdemos el contacto durante meses. Durante meses. Luego nos reconectamos. Oye, ¿sabes qué me pasó de esto? Yo necesito un consejo para lo de acá o lo de acá. Tenemos un vínculo intelectual bastante interesante. Cuando tenemos como este tiempo y nos mandamos un mensaje y nos hablamos. Y nada, pues sus palabras son muy lindas. Me llenan mucho. Tener como esas responsabilidades de ser algo para alguien. A mí me perturba mucho porque yo solamente soy. ¿Me entiendes? Yo fluyo. Y si alguien me considera de una manera acá. Yo lo que hago es honestamente decirte las cosas que desde afuera veo cómo te pueden ayudar. Porque a veces cuando tú estás ahogado en el vaso de agua, estás como perturbado, no estás viendo bien. Y entonces como no estás viendo bien, alguien que está afuera te puede decir. Pero como yo lo veo desde acá, la situación es esta. Lo que pasa es que tiene que ser alguien que te lo diga. Entre que te lo diga con cariño, pero que te lo diga también con un grado de responsabilidad interesante. Una de las primeras preguntas que llegaron y, obvio, Angie ha tocado ese tema. Te han entrevistado varias veces también por aquello, Pedro. Y es tu pérdida de peso que llegó a propósito, por supuesto, de una advertencia del médico y que no tuvo operación. Aquí sí es importante resaltarlo. Solo tuvo fuerza de voluntad y es maravilloso porque cuidarse es maravilloso, Pedrito. ¿Cómo has vivido esta transformación y ya cuántos kilos has perdido? Que eso es importante. Mira, el doctor Lenin Quinteros, que también tú lo conoces, es un crack. A propósito, le mando un abrazo gigante a Lenin porque acaba de ser papá de una niña. Ya tiene la parejita, digamos, tiene a su hijo grande y ahora tiene la bebé. Y sabes que Lenin es mi mejor amigo hace muchísimo tiempo, hace muchos años. Él siempre ha estado, sobre mi aspecto de salud, siempre ha estado pendiente de mi salud. Y resulta que nos fuimos a hacer un examen con mi esposa. Nos fuimos a hacer un examen de post-COVID porque mi esposa tenía un post-COVID, tenía una arritmia. Y entonces, y ella parecía que estaba un poco complicada. Pero cuando le hacen el examen, mi esposa sale bien. Yo, que siempre había sido un gordo sano, entre comillas, porque a mí Lenin siempre me había dicho, tú tienes un organismo súper poderoso. O sea, tú eres como Wolverine, te regeneras. O sea, para la cantidad de excesos que has cometido, debiste haberte muerto hace tiempo. Pero qué organismo tan prodigioso que tienes. Y él también se ha encargado de, dice, claro, como yo he sido tu doctor, dice él. Entonces, tu organismo está con las medicinas, los tratamientos que hemos hecho juntos. Entonces, yo le dije, hazme una prueba del corazón a mí. Le digo, hazme a mí también, porque yo debo estar súper saludable. Entonces, me hizo la prueba y por primera vez, después de tantos años que yo voy donde Lenin, él se puso muy serio. Él se puso muy serio. Y como que hubo un silencio, dejó de chacotear y de joder conmigo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Que te pusiste muy serio. Y me dijo, hay un problema, tienes un bloqueo en una arteria. Entonces, cuando yo escuché bloqueo en arteria, yo inmediatamente dije, o sea, me vi en una cama de un hospital, con un cateterismo, operación. Comencé a contar en mi cabeza la plata, etcétera, ¿no? Pero, ya sabes que el ecuatoriano promedio reza para no enfermarse porque no tiene el billete para... Y el guayaquileño promedio no ahorra tampoco. Tampoco. Aparte que no hay cómo también. Claro, no hay cómo, no hay cómo. La verdad que la novelería corre más rápido que los gastos. Y como se están estrenando tantas películas y tantas cosas que hacer. Sí. Porque, por ejemplo, con el tema de la inseguridad, vivimos como muy aterrados, pero las fiestas están llenas, los cines están llenos. Y está bien que exista como que toda esa reactivación, pero como que a veces parece que mucho miedo no tuviéramos, dependiendo de cuán caliente es toda la semana. Así es. Es muy guayaco style. Pero, este... Y entonces se pudo súper serio. Y entonces yo le digo, pero, ¿esto qué es? O sea, ¿me vas a operar? ¿Qué? Y él me dice, no. Tranquilo. Bueno, a tu edad, o sea, a los 45 igual, a los 44, a tu edad, todavía esto se puede manejar con dieta. Y vamos a hacer keto y vamos a hacer fasting. Y eventualmente, mientras comiences a pesar menos, vas a tener actividad física. Y sabes qué, yo respiré profundo, me puse completamente en sus manos mentalmente, y le dije, bueno, ¿cuándo vamos a empezar? Y me dijo, tienes que hacer dieta ahorita, porque te vas a morir. Entonces, cuando tu pana te dice, o sea, tu pana te dice, te vas a morir, tu pana que es doctor, que es un genio, que tú sabes que es un genio de la medicina, te dice, te vas a morir, tú haces caso. Y entonces, hice caso. Y digo, ok, pero me vas a mandar esas dietas de nutricionista, de comer como seis veces al día, yo esperanzado que iba a estar picando. Y me dice, estás loco, me dice, con lo que tú pesas puedes estar tres años sin comer y no te va a pasar nada, me dice, ok. Porque él ha estudiado mucho el tema del ayuno, del ayuno intermitente, y otras ramas de la nutrición y de la medicina. En fin, no te alargo el cuento, Blanca. Después de cinco meses, yo había perdido cien libras con el tratamiento de doctor Lenin. Cien libras. Y ahí después, conforme pasó el tiempo, fui un tipo que le comenzó a salir a correr. Yo les he mandado videos a ustedes cuando estoy haciendo ejercicio. Me interesó estar en el tema del gimnasio. Me interesó estar siempre haciendo cardio. Porque luego, ¿sabes qué? Recuperé una vida que me había olvidado que existía. Que era la vida de salir al parque con mis hijos, jugar pelotas. Mi hijo jugaba pelotas desde los cuatro años profesionalmente. O sea, en una academia se está formando. Y ahora, yo vi cómo su vida, o sea, sus ojos se llenaron de alegría al ver que su papá ya corría con él. Y es más, yo comencé a exigirlo físicamente a él. Mi otro hijo, de verme a mí a hacer ejercicio, comenzó a hacer ejercicio también él. Entonces, mi hijo más grande ahora se está poniendo tuqueado y hace barra. Se compró todos los equipos de ejercicios para hacer. Y antes de que yo empiece con esta cosa no lo hacía en la casa. Entonces, es verdad, los hijos hacen lo que ven de los padres. Entonces, probablemente, si yo mantenía mi vida sedentaria y de obesidad y de consumo de comida tóxicos, mis hijos probablemente iban a seguir el mismo camino. Entonces, y yo poder hacer vida de parque y vida con ellos de paternal y con mi familia e irme y venir de viaje con ellos y hacer todas las cosas. Recuperar eso es increíble. O sea, de las... Y luego terminé perdiendo 150 libras. ¿Ok? Recién me hice como que un examen de seguimiento he subido 20 libras. O sea, que hasta ahora podemos decir que he perdido 130. Tengo que perder estas 20 libras y quiero perder 50 más. ¿Ok? No estoy haciendo nada todavía para hacerlo, ¿ya? Pero quiero, quiero. Pero es importante querer. Lo decreto, estoy esperando que sea a las 11.11 para manifestarlo y luego... Exacto. ...decretarlo. Porque la energía que manifiestas es la energía que converge en la realidad que creas. Bien, ahora sí. O sea, por ejemplo, el presidente que ahora gobierna por decreto, todos los días a las 11.11 debería ser un decreto nuevo. Por supuesto. Y debería poner 11.11, estrellitas y decreto el uso legítimo de la fuerza. Enviar. Listo, ya está, ¿me entiendes? Ya está. Y si algo no le sale bien, tiene que decir, es por culpa de Mercurio Retrogrado. Es la manera de que voy a bailar. O sea, yo te digo, con el auge que tiene ahorita este tema de la astrología, donde el presidente se mete en esa onda y dice que todas las cosas que suceden y le salen mal es por Mercurio Retrogrado. Es importante que ustedes recuerden que Pedrito Ortiz ha tenido una larga trayectoria en la televisión nacional. Su padre, aunque fue una figura de televisión, no fue su llave para entrar. Él siempre estuvo detrás de sus propios sueños. Entonces, tiene una vida totalmente diferente a la que tuvo su papi, que también se llama Pedro Ortiz y que fue presentador de Chispazos. Uno de sus grandes amores. Es importantísimo para mí recorrer esto porque él, más que un creador de contenidos, más que un creativo al que acuden grandes humoristas para que haga guiones, es una plataforma de creatividad con muchas aristas. Y es una de las cosas que yo admiro de él. Vamos a la segunda sorpresa de la noche porque no quiero que se me queden atascadas. Así que vamos a escuchar al segundo saludo que le mandan por allí a Pedrito. Pedrito, una de las personas más creativas que yo conozco, que ha influenciado en radio, televisión, teatro, medios impresos. Mucha gente no sabe que el trabajo tuyo está detrás de grandes artistas de este país. Es un enigma, es como los aviones. Nadie sabe cómo vuelan, pero vuelan. Y tú vuelas muy alto, mi pana. Sí, siempre sigue así. Sin decir nada a nadie, siendo rebelde. Te quiero, amigo. Un abrazo. Pana Gregor. Oh, mi pana Gregor. Nos peleamos con Gregor siempre, ¿sabes? ¿En serio? ¿Por qué? Siempre no. O sea, yo lo vivo puteando. Es que eres desatinado, absolutamente. Es puteable. Claro, es puteable. Gregor, eres puteable. Es de verdad. Son como esos peluches que dicen que... Sí, es como, ups, yo la suelto, la suelto, la suelto y no la miten. Hay unos peluches que son abrazables, ¿me entiendes? En inglés creo que es corable, la palabra. No existe, apapachable podría ser, ya. Él es puteable. Tú sabes que estoy haciendo programa en la mañana al aire y el HDP este me manda mensajes de voz. Y le digo, ¿para qué me mandas mensajes de voz si estoy al aire? O sea, este despaque es de lo que cuando estás en un programa en vivo te llama. Sí, sí, sí. Te estoy viendo. Ya. Pero es su vena humorística. Porque Gregorio es un gran creativo, es un buen diseñador, es un emprendedor. Y ¿sabes qué? Él tuvo un programa de televisión, Gregorio. Creo que se llamaba Después de Clases, si mal no recuerdo. En CTV, que era súper loco y era como que comedia de los noventas, pero clavaditos. Entonces, él sabe de este tema, te digo, de la creatividad, de la televisión. Hay algunos personajes que yo sí quisiera preguntarte cómo llega el contacto. El primero, y te conocí en la oficina de Pino Argoti. ¿Cómo llega esa amistad con Francisco? Francisco, porque Francisco también es súper especial. Es igual que vos en el introspectivo. Soy en el escenario, pero no soy. Es Virgo también. También es Virgo, con razón, pues, ahí está. ¿Cómo lo conociste, Francis? Yo, a ver, estaba yo, 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 yo estaba en Radio I-99. Y entonces yo, cuando yo decidí hacer lo mío, yo trabajaba en una tienda de discos que se llamaba Charlie's Music World, ya, y la gente de I-99 iba a sacar los discos para poner en la radio, ya, porque era parte plata, parte canje el auspicio. Entonces iban a sacar ahí, y allí iba la randa René, Medardo Barrio Nuevo, Eduardo, el que estuvo en Participación Ciudadana, Eduardo Mendoza, dueño de I-99, iba. Y se hicieron panas, en parte porque yo era hijo de Pedro Ortiz, entonces, este, alguien, yo nunca me presentaba, hola, soy hijo de Pedro Ortiz, ¿me entiendes, no? Claro, claro. Sino que... Nunca, nunca acudiste a eso, siempre fue por tu cuenta. No, no, y mi papá nunca me consiguió ningún casting, este, nunca nada. Y yo, mi papá siempre fue el señor animador de la televisión, con Terno, con Smoking, y que además era un ejecutivo que caminaba por Guayaquil muy conocido, ¿no? Y yo era el rebelde rockero, pues, además. O sea, yo agarré como que otra línea, ¿ya? Este, sin embargo, estaba con esta gente de I-99 cuando yo atendía, yo tenía de pelado el trabajo perfecto para cualquier pelado en los años 90, ¿ok? Yo atendía el mostrador de una tienda de discos de rock. O sea, era como esas películas, hay unas películas, hay una que trabaja Brendan Fraser, Steve Buscemi, este, no, Airhead se llama. Hay otra película que son así como de, de, de tiendas de discos, donde salen tiendas de discos, Tower Records, era una tienda de discos, pero hay una que se llama así. Bueno, yo vivía esa, esa era mi vida. Qué bacán. En pleno auge del grunge, o sea, años 90, 96, 97, me gradué del colegio y me fui a trabajar allá, Víctor Emilio Estrada y Évanos, en, al frente Infinity, en la esquina quedaba el manantial como siempre, a la vuelta quedaba, este, el pernil, y en el pernil tocaba La Trifulca, La Tribu, Chewbacca y los Rottweilers, David y Goliat, y cuando tú caminabas por Urdeza, que era lo más Sunset Strip que teníamos emulando a California o a Hollywood, se hacía música original, en todos los bares se hacía música original. Sí, maravilla. Entonces estaba Santelis, Bola Ocho, Rainbow, y tú veías a tocar a los Once Fumanchucos, y veías a tocar a Ultratumba, y entonces, ¿sabes qué? Me fui enamorando de la escena. Todo iba genial con el tema, y la música que se tocaba en los bares era música original y música propia, hasta que vino un grupo, que creo que se llama el Grupo Polvo, ya, y ellos inventaron tocar covers, ya, y en ese momento como que tanto el dueño de la discoteca como el público dijo, ¡guau! ¡Qué loco! Estos males tocan lo mismo que toca el DJ. Podríamos extender la joda más, porque el DJ podría tocar esta cosa, y el grupo puede tocar lo mismo, ya, y entonces ellos hicieron, comenzaron a tocar cosas como Camilo C, José José, y algunos otros covers así, Entonces, dejamos de ser estos chicos MTV groncheros y de música alternativa y rockera, y nos volvimos todos chispun, chispun bailando. Un chispun, chispun. Oye, y se vino abajo todo, te digo, con el tema del rock, la música alternativa. Claro, tenemos la plataforma como MTV, y MTV volvió comercial esta música, ¿ok? Que normalmente era rock, y luego volvió todo a ser under, y después de Polvo vinieron las 340.000 bandas que se conocen y que ahora fueron reemplazadas por un pendrive. Entonces, porque la gente me dice, ¿por qué tú sabes tanto de música? Y yo digo, bueno, porque yo tuve desde allí, un día vino Medardo Barrio Nuevo, y le dije, loco, no tienen chance de trabajar en la radio, yo quiero trabajar ahí. Y Medardo tenía un programa que se llamaba La Silla Eléctrica. Y Medardo me dijo, sí, ¿sabes qué? En 1929 yo tengo un programa que se llama La Silla Eléctrica. Ya, y ponemos rock, ponemos rockcito, sí. Entonces, eso es lo que yo quiero, le digo, ¿ok? ¿Y qué tal? Ven, ven, y fui, y comencé en La Silla Eléctrica con Medardo Barrio Nuevo. Y era un programa donde ponían Aria Smith, YouTube, música así. Cuando yo llegué, comenzamos a poner Metallica, es leer Sepultura, Caramel Corpse, y luego, nada, pues, este, los maridos, pues no, este, no toquen, latino, que tú eras marido en ese tiempo. No eras marido, no te conocías con Luis. De hecho, yo soy un tipo que siempre paga la lengua, te digo, yo lo detestaba, detestaba la trifulca. Odiaba el pelo quinto, la ruga sexta, mi bola izquierda. Yo decía, ¿qué es eso? Una ridiculez, porque, viste que la gente que estamos en el rock, todos somos como que intelectualoides, pero... Claro, claro, obvio. Somos intelectualoides, revolucionarios, rebeldes, y tal por cual. Entonces, no sabemos todo, pues, ¿no? Ya, y entonces, cuando escuchas que alguien con una guitarra de palo dice ese rockero y toca, somos como el pelo, yo detestaba. Nada, hasta ahora, mejor amigo de poder dar el rock, la música, mi compadre. Y eso pasó con todos, con el grupo, la tribu, pasó con... Pero, ¿lo conoces a Luis, entonces, en ese camino? Claro, lo conozco de entrevistarlo. Ah, ok. Y él ve en mí, él ve en mí algo que no veía nadie. ¡Ay, qué gracia! Él ve en mí a alguien que le puede criticar honestamente su música. ¡Qué nice! Entonces, cada vez que comenzamos así, y a veces decía, vengo haciendo esto. Como que no le gusta mucho eso. Y él disfrutaba... ¡El Luis fue! Pero no es por el lado de... Un saludo para Luis Reda. ...de la música. Hay una historia épica contigo ahí, con el tema del diario y esto de acá. Este, Lucho, al final, para mí, o sea, lo prolífico que es. O sea, más de 10 discos, casi 100 canciones. Entonces, se vuelve con mejor amigo del mundo de la música. Pero yo termino siendo manager y productor de No Toquen. No Toquen, No Toquen. Yo siempre uso No Toquen Wear. Sí, súper bien. Para mí es muy allegado. Porque, te digo una cosa, el grupo más grande de rock de este país, de todos los tiempos, es No Toquen. ¿Qué pasó, señor presidente? Que tú puedes coger qué pasó, señor presidente, la hora del impuesto. Puedes... Cualquier canción de No Toquen puedes poner y le pega a todos los gobiernos. Bueno, ¿y a Francisco cuándo te lo topas? En esa vida. Que sigo así como... Que sigo la escalera, que sigo la escalera, inevitablemente. Porque Virgo. Claro, estando en I-99, Giovanni Duplein, que tenía un programa ahí, es que todo está conectado con todo, me dice que un amigo de revista La Onda necesitaba un redactor. Entonces, y me dijo, Gordio, tú eres ahí el que sabes escribir. Entonces, le dije, ok, yo quiero, voy y fui. Entonces, de la radio pasé a la revista. En seis meses en la revista terminé siendo... El editor general. Mi editora era Paulina Obrist. ¡Ay, dura! Fantástica también, una loca, maravillosa. Mi amiga, cuando se putearon nos puteamos, cuando se amaron nos amamos. Y estando allí, en algún momento, Mariana Zabaté, para que veas todos los pasos hasta llegar a Francisco, ¿no? Mariana Zabaté hace un programa, su producción hace un programa, en el cual decía que invitaban a los duros de la prensa escrita para que la bombardeen a Mariana con las preguntas más serias. Entonces, me invitaron a mí como editor de Revista La Onda. Buenísimo. Y yo... Chaque Pérez. Claro, pues obviamente. Porque yo era el rockero rebelde que había llegado a dirigir la revista juvenil, ¿no? Y como siempre pagando lengua, ¿no? Yo terminé locutando. Y decía, Revista La Onda, la revista juvenil. Yo era la voz de la revista, ¿no? Pero por acá escuchaba mega de la Cisle, de la Sepultura. ¿Ya? Y entonces, allí en ese programa, que grabamos el especial de Mariana Zabaté, Francisco Pinargotti me ve y dice, yo quiero que ese man esté en el nuevo proyecto que estoy haciendo. Es una cara nueva, no lo conozco nada. Pero así, pac, pac. Y bajo esta premisa, además, ¿no? O sea, lo veo que el man se desenvuelve bien, es inteligente, habla. Pero no hay ningún gordo en la televisión. Entonces, quiero que ese sea mi gordo de la televisión. Entonces, cuando me llamaron, por cable veíamos mucha televisión argentina. Yo veía mucha televisión argentina. Porque el nivel de comedia que se estaba haciendo, no solamente debido a Match, sino de cosas como Televisión Registrada o CQC, era una cosa increíble. CQC era una delicia de locos. Si te refieres a la mejor televisión de los 90, tienes que ir a Mario Pergolini y CQC, pero también tienes que ir a Yanola y Morgado de Televisión Registrada. Eso. Televisión Registrada era una cosa, pero que a mí me volaba la cabeza. Y me reúno con Francisco Pinargotti y me dice, ¿has visto Televisión Registrada? Y yo le digo, ¡guau! ¡Claro! ¡Y dale! Y le comienzo a hacer a Gargamuz, etc. Y dice, bueno, quiero hacer algo parecido. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo así. La televisión. Me enseña un centro de monitoreo que tenía para grabar los errores de los programas. Hicimos reunión creativa. Y sale el nombre de los buenos muchachos. Sí. A mí me encanta porque buenos muchachos es, sin duda, una insignia. Acá, cuando Francisco descubre, tú ya venías escribiendo desde la onda, pero la escritura creativa, la escritura de monólogos, la escritura de guiones de tipo, de contenido, entretenimiento, Pedrito, es otra cosa. ¿Cuándo te vendes así? ¿Lo empiezas con él o ya lo hacías? O sea, mira, Francisco empieza por su cuenta, pero siempre que teníamos esta relación, porque yo era solo talento de pantalla en Buenos Muchachos. Claro. Me involucraba en cierta creatividad, pero es que yo creo que era tan dream team esa cosa, ¿no? Era tan soñado el equipo que él había reunido de gente nueva, que todos funcionábamos sin guiones. Había una pauta para grabar, pero el resto era improvisación de las cosas que había que decir. No había nada guionado y nada libreteado. Después, con el tiempo, se comenzaron a libretear ciertas cosas, pero tampoco se usaba en la Televisión Nacional de equipos de escritores ni de creativos. Y Francisco, que era el dueño de ese producto y el dueño de ese programa, hacía todo. Él dormía en el canal. A él le dieron un piso en el canal. Él lo transformó con todas sus necesidades y ahí tenía su equipo que se relevaba dos veces al día y él dormía ahí. Tenía un colchón inflado y dormía ahí. El día que salíamos al aire, porque era en vivo, terminaba ese programa y nos íbamos de farra. Ese era el día libre. Terminábamos, buenos muchachos, decía, esto ya le metimos la mano y nos íbamos a farrear. Entonces buscábamos farra. Eso normalmente era, me acuerdo que eran los lunes, en un momento. Después pasó a ser domingo, si mal no recuerdo. Y entonces, ahí comenzamos a... Yo le decía a Francisco, pues yo comencé a escribir. Yo comencé a escribir y yo escribía, 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 porque a mí siempre me ha gustado el stand-up comedy. A mí siempre me ha gustado mucho la cultura norteamericana y en la cultura norteamericana el stand-up comedy es omnipresente. Entonces, digamos, Saturday Night Live, que es uno de mis programas favoritos de todos los tiempos, y que es el semillero de los más grandes comediantes norteamericanos y canadienses, me marcó mucho. Entonces yo decía, tengo que escribir stand-up comedy, tengo que hacer stand-up comedy, y me enganché con algunos intérpretes del stand-up, o sea, desde la época de Lenny Bruce, y pasando por Sam Kinison, y llegando a, no sé, a Bill Hicks, George Carlin, o sea, verdaderos genios, ¿no? Y yo decía, qué bacán esto tengo que hacer, ¿no? Richard Pryor, Danny Murphy, etc. Y le digo, Francisco, tienes que hacer show, pero Francisco siempre fue más showman. Y él comenzó a hacer teatros, pero más con, digamos, un show que podía fusionar su capacidad de cantar. Él ya había, antes de los muchachos, él ya había tenido otros programas, ya era conocido en la televisión, había hecho un programa, además, que fue una locura, que se llamaba Cada Loco con su tema, donde se hacían sketches musicales, se parodiaban sketches musicales, y Francisco te canta todo. Entonces los primeros shows de Francisco eran como un poco de comedia hablada y show musical, que es una de las constantes, ¿no? Sí. Que mantiene hasta ahora en su carrera. Con su performance. Entonces él comenzó, hizo uno, dos. Así que cuando él comenzó a meterse en serio en la política, él trabajaba con otro escritor, con un Jorge, no me acuerdo el apellido, pero es un genio ese man también. Y me dijo, ¿quieres intentarlo, gordo? ¿Quieres acá? Y le digo, por supuesto, estoy más que listo. E hicimos, y yo debutó, escribiendo casi todo, un monólogo de Francisco que se llamaba S30. ¿Ya? Que era como la parodia de todo lo que pasó. En el momento, 2010, 2011. Y entonces, y todo lo que había por crear, y tenerlo a Francisco ahí, y crear juntos esta cosa, me pareció genial. Y cuando yo reviso lo que escribí antes, éramos unos salvajes también, ¿no? Sí. Creo que hicimos una comedia, pero muy, muy, muy elevada, y muy ácida política, porque, a ver, ¿tú crees que, o sea, ahora no hay comedia política? En las redes un poco. La televisión dejó de haber hace como 10 años la comedia política. Pero la comedia política estaba más en el teatro luego, con estas obras. Entonces la gente iba y se empapaba, y cada semana se actualizaba un poquito. Y entonces eso de ahí es una cosa que, ahí arrancamos con ese de allí. Y de ahí en adelante, no sé, he escrito unos 15 shows de Francisco. Qué impresionante. Y luego llegó por ahí David, Víctor, o sea, se vinieron sumando otros intérpretes, ¿no? Para ir recapitulando, y es importantísimo, todavía tengo dos sorpresas más. Es importantísimo que ustedes recuerden a este personaje, no como eso, no como lo que vieron en TV. Pedrito es demasiado talento, y algo que siempre he admirado de ti es tu pluma. Tu pluma es maravillosa, es entretenida, es sencilla. Yo, de hecho, cuando estabas escribiendo los guiones, tuve la oportunidad de acompañarte en algún proceso creativo, y me decías, ven acá, mira cómo está esta línea, este punch. Yo estuve en Monologueros. Claro, estuve en Monologueros, y pude acompañarte un par de veces a tus momentos creativos. Es medular para alguien que escribe leer, y eso lo han puesto sobre la mesa muchos escritores. ¿Qué lees vos para poder escribir? He leído muchas cosas. A mí me encanta el existencialismo. Entonces, Kafka de cajón, Milán Kundera de cajón. Luego, nunca me gusta así como que la cosa es muy surrealista y alegre y tal cosa. A mí no me gusta Gabo. Lo recontra el respeto. Me fascina la capacidad. Ahora, es que uno se vuelve viejo y se vuelve ya un poco romántico. Claro. Es como parte de eso. Se vuelve más romántico, más como que te gusta el lor del café y los detalles. Gabriel García Márquez escribe con una intensidad que a mí me agota. O sea, digo, yo no necesito saber tanta descripción que me da. Entonces, me gustaba más Vargas Llosa. Ah, ya. Más citadino, más policial, mucho más gráfico sexualmente. Y entonces, por ahí era mi línea hasta que descubro a Andrés Caicedo. Ah, ese no lo he leído. Y Andrés Caicedo hace match conmigo porque Andrés Caicedo tiene una obra hermosa que se llama Que viva la música. Que es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo. Así no le gusta leer, pero si le gusta la música, traten de leer que viva la música de Andrés Caicedo porque les va a cambiar la vida. Pero si estás en la industria de la música y si te gusta la música, vas a descubrir uno de los escritores más poderosos porque es un libro tan intenso que viva la música. Y la vida personal de Andrés Caicedo, además, te engancha tanto que esa vida supera más, supera la ficción que venía escribiendo, además. O sea, súper loco. Al punto que una de las frases que él acuña es es un desperdicio de vivir después de los 22 años. Y él tenía la consigna de escribir que viva la música y suicidarse después de los 22 años. Pero el libro le llega tarde, Latinoamérica. Al fin y al cabo le llegó cuando tenía 26. Claro. Y ahí él toma su vida por sus propias manos tomando una sobrevisión de medicamentos. Pero, o sea, tienes que leerlo, pero además tiene Cali Calaboso, Angelitos Empantanados. A mí me gusta leer mucho. ¿Por qué me gusta leer mucho? Cuando niño, mi hermana se fue a vivir a España con su esposo español que era un chef y que estaba suscrito al círculo de lectores. Ya. Ok. Es algo que las nuevas generaciones no podrán entenderlo jamás. No, pues no. El círculo de lectores era icónico. Pero es como para la suscripción ahora, no sé, pues, de una IA. Y cada mes, o sea, te llegaba un catálogo y te llegaban las ofertas. Bueno, él se fue y me dejó un cajón de libros. Qué hermoso. Como él es español, mucha de la obra que estaba ahí era obra española. Pero, además, la variedad que yo encontré ahí, yo encontré cómics que en España se llaman tebeos. Encontré tebeos. Ya, eran unos westerns. Encontré Asterix y Obelix, ya, que se consume mucho en España porque son originales de Francia. Y entonces comencé de pelado desde los 10 años a alimentarme con un humor europeo diferente. Había un montón de revistas olas, así que estaba como que al día con la princesa Diana y la princesa Estefanía y todas esas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, leía sobre Estefanía y sobre Diana y luego leía sobre ETA. Claro. Ok, leía sobre la política española. Yo, imagínate, jugaba, a mí me gustan los relojes hasta ahora, jugaba a recortar la publicidad de los relojes y me la ponía acá, ¿no? Y entre otras cosas, me dejo ahí un libro de un autor que luego descubro que había vivido acá en Ecuador que se llama Alberto Vázquez Figueroa. Ya. Y escribe súper lindo y es un autor muy comercial, pero ha vivido bastante acá, que tiene una novela incluso que se llama Galápago Fin del Mundo. Ya, y tiene Marfil y Panamá, Panamá y todavía sigue escribiendo Alberto Vázquez Figueroa. Entonces, eso, más los clásicos, ¿no? O sea, El Principito, también Richard Bach, que es muy importante. La gente refiere a Richard Bach con Juan Salvador Gaviota. A mí me encanta Ilusiones, por ejemplo, ¿no? Qué bello. Tiene muchas fraguras. Y así, o sea, te puedo nombrar un montón de lecturas. No soy así como que el más que pasó con un libro bajo el brazo, pero me encanta leer. Está súper bien y además, tiene que ser pasión para poder entenderla y disfrutarla porque no es solamente de leer por leer. Vamos a la tercera sorpresa de la noche ya para ir terminando este programa que se ha ido así, ¡pua! ¡Volando! ¡Sí! ¡Qué rica! ¡Soy muy viejo! ¡Impresionante! Ya, a ver, vamos con la tercera. Querido Pedro, tú no solamente crees de esos seres y estos amigos especiales que nos hacen reír, que son inteligentes, que son cultos de compañía agradable, sino que eres un ejemplo para muchos, para nosotros, porque eres una persona que tiene esa fuerza de voluntad, esa determinación que sirve de ejemplo a los demás de cuando uno tiene que tomar las riendas de su vida y hacer cambios radicales y eso he observado en ti y lo he aprendido y era un ejemplo para mí y para muchos. Quiero destacar eso en ti, darte un abrazo y decirte en este día especial que te quiero enormemente y que tú lo sabes y siempre puedes contar conmigo con el cariño de siempre. Un abrazo enorme, Pedrito. Cuídate. Mi pana. Panísimo. Mi pana. Andrés es mi pana es de preparatoria, es un tipazo. Sí. Es un tipazo, o sea, él habla de las cosas que yo he podido lograr y todo lo que ha logrado él. O sea, y la historia de él también es de superación, es increíble. Creo que es uno de los mejores funcionarios públicos que tuvo esta ciudad. Creo que tú estuviste ahí, Andrés da un paso y Blanca Moncada estaba ahí también, ¿no? Así es. Y viste lo crack que ha sido para manejar la comunicación. O sea, y cómo terminar estando a la altura de la situación, comprendiendo el trabajo del periodista, ¿no? Sí, muy importante, Andrés. Porque cuando sucede esto, a su alrededor tiene mucha gente que no entiende e identifica al periodista como enemigo y no entiende que el periodista tiene otra misión o otra labor. O sea, mucha gente no lo entiende, ¿viste? Sí, todavía no. Y yo siempre se lo digo, Andrés. Andrés sale de la ATM, tuvimos muchas controversias, era yo periodista de Expreso y había sacado varias notas y entre esas la investigación de la aerovía. Y Andrés llega a despedirse como funcionario en una entrevista y de verdad es loable de parte de él y siempre se lo recuerdo, siempre le digo, Andresito, bueno, saludos que yo sé que está viendo esto, lo va a ver después, que es un grande. Él siempre a la altura de la circunstancia siendo gerente de la ATM se fue a despedir a Expreso con una entrevista y fuimos el único medio que sacó la entrevista de Andrés. Sí, verdad que sí. La verdad es que me sorprende mucho que mi amigo me deje este mensaje, se agradece bastante. Él te quiere mucho, él te quiere mucho. Él me dijo después de mandarme el video, Pedro es un amigo de los que no se encuentran en la vida. Y nada, te mando el mensaje. Sabes que las altas responsabilidades o lo que la gente interpreta como el poder a veces se traduce en soledad o se traduce en un falso grupo de confianza o falsos amigos. Así es. Al final del final yo he visto personas que eran rodeadas antes, que la gente hasta por miedo por continuar en sus puestos, nadie. Entonces, ahí es cuando tú dices amigos contados con los dedos en la mano. Porque la amistad va más allá de la política, va más allá de los trabajos, de lo que tú piensas, etc. Y con Andrés, ¿qué pasa? Que el grupo de nosotros del colegio, que los que estamos de preparatoria, porque pocos hicimos los 17 años, y todos somos como hermanos. Y somos algunos y te los vas a encontrar y hay algunos que son jueces, otros que son empresarios, otros que son... Y todos, cuando nos vemos, volvemos a tener 10, 12 años. Porque hicimos vida de niños y adolescentes en nuestras respectivas casas, nuestras mamás. Nuestras mamás se conocen. Mira, otro gran amigo mío, por ejemplo, es Luis Alberto Carbo, hijo de Gloria Gallardo, por ejemplo. Entonces, yo te puedo contar que iba a la casa, ahí en Oconor y 6 de marzo, a hacer deberes con Luis Alberto, y como tenía piscina, vamos a ir a la piscina, y que Gloria llegaba y nos encontró en la piscina y nos metió una retada. ¿Qué hacen ahí? Ustedes deberían estar estudiando. ¿Quién te dio permiso? ¿De qué estás en el...? Y tú se trae el chico así, oye, ya vamos a tener... O sea, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, va mucho más allá de que, guau, tu mamá es, tu papá es, tu papá fue, y luego, ah, tú eres. Va mucho más allá de eso. O sea, somos panas. Eventualmente, en el año, hago unas tres caídas en la casa con los amigos, y tú lo ves ahí, Andrés, y a todos ellos comiendo caldo de bola. ¡Qué genial! Oye, Pedrito, este momento de televisión y fama, ¿te pesó mucho? Cuando hablaste de excesos, ¿te referías a qué específicamente? Yo he cometido, creo, todos los excesos. Me han gustado mucho todos los placeres, y he podido entrar y salir. Yo bebía mucho, bebía mucho. ¿Ya? Este, y creo que el alcohol es la puerta para todo lo demás, para todas las cosas jodidas y complicadas, porque pierdes la cordura y la noción. Pero dejé de beber radicalmente, y luego entendí muchas cosas. Como me gusta leer, leí el libro azul de Alcohólicos Anónimos, La Historia de Billy Bob. Es un libro vivencial creado por dos personas que eran alcohólicas, que se comenzaron a, que se juntaban en un parque por casualidad, y se comenzaron a conversar entre ellos, y se dieron cuenta que cada vez que se juntaban, sus tiempos de no beber crecían. Entonces descubrieron la terapia vivencial. Ok, ¿te diste cuenta que cada vez que nos juntamos y compartimos nuestros problemas, bebemos menos? Claro, porque ya no te estás descargando en la bebida, sino que te estás descargando con otra persona. Y luego creo yo, ¿sabes qué pasa? Porque bueno, tú te vuelves abstemio. Tú dices, ya no bebo, porque si bebo, después me descontrolo y me voy de fiesta tres días. Ya cuando tienes una familia, creo que el amor a la familia es súper importante. Yo tengo tres años de casado, tengo una familia bonita, mis hijos. Tienes responsabilidades, dejé de fumar hace doce años, dejé de beber hace doce años. Pero fíjate, recién dejé de comer en la forma que comía hace años y algunos meses. Pandemia, pandemia. Después de la pandemia, o sea, recién entendí. Y con ese cambio, yo descubrí algo, porque cuando me dicen, ¿qué tal es no beber? Y yo digo, aburrísimo. Ese es el sincero. ¿Te gusta la sobriedad? Es horrible, ¿me entiendes? Porque la fiesta es chévere, ¿ok? Sí. Ya, y entonces, pasa lo siguiente con este tema. Cuando descubro la fuerza de voluntad, el decir no, en el momento que tú me estás ofreciendo algo que yo no puedo comer, ¿ok? Y decirte no, y dejar de comerme una hamburguesa triple con queso, y comer arroz, y comer como yo comía, que yo sí comía, siempre estaba comiendo, siempre estaba comiendo, ¿ok? No importa qué. Cuando yo descubro eso, yo digo, oye, pero entonces yo sí me puedo tomar una cerveza, ¿ya? Entonces, gente cerca me decía, cuidado, eso se llama recaída, vas a recaer, así que, entonces yo digo, ¿sabes qué? Fuck it, ¿ya? Y este es mi estilo, yo no soy terapista, y no es nada, ¿ok? Entonces, porque como una persona que le gusta comer bien, y ahora que puedo controlarme, ¿sabes qué? Pues es que estoy como hackeando un poco el concepto. Está bien. ¿Qué es lo que te dicen que el alcoholismo es un problema, el alcoholismo en la neurodicción es un problema mental, naciste con la estrella, y entonces tienes que perdonarte a ti mismo porque naciste así, tienes un problema mental, como la paranoia, como la esquizofrenia, etcétera. Entonces, primer paso, ¿ya? Tienes que reconocerte como que tienes una enfermedad. Pero nadie te dice que realmente lo que algunas personas sucede es que lo que no tienes, lo que tienes es el sí flojo, ¿ok? No tienes la fuerza de voluntad y esto funciona en absolutamente todo, ¿ok? Entonces, si trabajaras más en tener esa fuerza fuerza de voluntad, porque el hedonismo, el hacer las cosas por placer, es parte del ser humano. Nosotros tenemos libre albedrío, ¿ya? Y todas las cosas que nos gustan en exceso son dañinas, ¿ok? Pero tú tienes que decir, no, no voy a hacer tanto esto porque me va a perjudicar en esto. Entonces, cuando ya tienes esa alta conciencia y puedes administrarla desde antes, tienes casos de éxito porque hay gente que bebe y para, pues, y se va a dormir en su casa y el día siguiente está trabajando. Sí, así es. Pero hay gente que siente que no tiene todas las responsabilidades, ¿ya? Suele pasar en el mundo del espectáculo porque tu trabajo es una vez por semana y te da el dinero suficiente como para sostenerlo y no haces nada más en la semana o no haces nada más en el resto del día, entonces de repente te puedes quedar de fiesta tres días. Sí. ¿Ok? Entonces, y cuando yo hackeo el tema y digo, pero si es una cuestión de saber cuándo parar y ahora, ¿sabes qué? Me tomo una copa de vino, me tomo una cerveza, de hecho los viernes en mi programa de radio hay cata de cerveza siempre y todo bien, o sea, no me vuelvo loco ni me quiero quedar ni mando al diablo, todo bien, porque hay una cosa que en el momento que tú dices, ok, está chévere, ya lo entendí, ya sé cómo es y comencé a sentirme feliz porque yo lo que quería hacer es una persona normal, ¿qué es para mí una persona normal? Una persona que va a un lugar, celebra, se divierte, se toma su cerveza, come y se va y que el día siguiente está sin chuchaki, sin acidez, sin problemas estomacales, porque si mezclas, ¿me entiendes? Ya después de los 30, si bebes mucho, aunque tomes solo cerveza, el chuchaki es una cosa horrorosa. Yo no sé lo que es un chuchaki en más de una década. 12 años. Y no sé lo que es tener acidez en los últimos casi dos años. Entonces, ese es el beneficio, ¿sabes qué? Qué bacán que se siente, subir una escalera y no agitarse. Así es. Ok, entonces, y ese es como el premio de haber tomado control de las cosas de tu vida. Sí. Ok, y eso es en lo que se debe de trabajar, yo no soy terapista ni doy consejos al respecto, por eso decía yo, tener la responsabilidad de ser algo para alguien es como duro. Pasar del hedonismo al estoicismo. Claro. De una manera soft. Tal cosa, pero que se entienda que con el ejemplo tú a lo mejor predicas más. Claro, por supuesto, siempre. Porque yo sigo siendo como muy rebelde en muchas cosas, ok, pero no creo que ese sea el camino. Después de todo, la anarquía es paja. Sí, es verdad. La anarquía es una cosa de voy a hacer lo que me da la gana sin ningún propósito, ok. Lo han ligado a sanas revoluciones, pero ¿sabes qué? No, no es. La anarquía, si te mezclan anarquía con revolución, que a lo mejor es la consecución de un objetivo político para mejorar las condiciones de alguien, de un pueblo, pues en la anarquía no se encuentra eso. Después es la antítesis también. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que está conectada, ha recibido, bueno, Angie se conectó, Michael Gutiérrez, Fede Zúñiga, dice Pedrito y Juan Palacios también manda una carita feliz, así que salúdalos por allí. Yo les recuerdo... Andrés Roche dice un abrazo enorme a ambos, los estoy viendo. Qué lindo, Andresito. Yo quiero recordarles, chicos, que la nitidez de este programa y el espectacular audio solo se debe a una situación importante, a CNT, porque con CNT la defensa se conecta y la defensa está conectada gracias a CNT. Oye, cambié el eslogan. ¿Cómo sabes? Es que estoy como en modo amiga. La defensa se conecta o está bueno. Sí, la defensa se conecta con CNT y CNT conecta a la defensa con la comunidad. Así que gracias CNT por mantenernos con esta señal maravillosa. Ahora sí, vamos a la cuarta y última sorpresa y volvemos a la última ronda. No tanto de preguntas, es un jueguito al que voy a entrar con Pedrito. Vamos a ver. Miren lo que hace la magia del internet. ¡Holi! Bueno, yo puedo decir que conocí a Pedrito Ortiz hace aproximadamente 14 años. A mí me habían echado de Diario del Universo. De verdad, todo bien con eso. Hubo reportes del personal de los periódicos que ocurrían y eran muy comunes en aquella época en que el periodismo temblaba y estaba amenazado por muchas situaciones e ideologías. El despido me hizo llegar a la oficina de Francisco Pino Argotis y yo ya conocía a Pedro, el humorista, el chico de la televisión, pero me era ajeno el Pedro guionista y el Pedro amigo que encontré allí. nos unen varias pasiones entre esas, por supuesto, el sexo... No, mentira. ¿Qué? Nos une el amor por la escritura creativa. Lo amamos de verdad. Él era uno de mis primeros maestros en aquella época y nos une, por supuesto, por supuesto, por sobre todas las cosas de ese mundo tritero que es ajeno también a muchos ojos. Nos une el rock local. Es muy amigo de Luis Rueda. Tuvimos ciertos roces con Luis en aquella época. Luego me peleé con Pedro por asuntos periodísticos coyunturales que son una bobada hoy. Los años pasaron, pero la amistad cada día se hace mucho más fuerte. Hoy veo, te veo, amigo, te veo convertido en un creador de contenidos versátil, independiente, absolutamente de todo, con tu creatividad sobre la mesa, con tu talento como rostro. Me enorgulleces. Lo único que puedo decir es que estoy muy orgullosa de ser tu amiga, de poder llamarte amigo, de saber que si levanto el teléfono sé que vas a estar ahí y sabes que es mutuo. Gracias por estar en este programa hoy. Me encanta darte sorpresitas. todo el grupo de Whatsapp ha estado aquí. Todo nuestro grupo de Whatsapp. Se nos faltan tres. Sí, hay que meterlo. Es que son los que importan, amigos. El grupo adventista que le puso. Blanca, para mí, yo te admiro mucho y verte crecer ha sido uno de los placeres de esta amistad. Creo que si no fuéramos amigos te admiraría igual. Diría, qué buena periodista, qué buena periodista en la que te convertiste. Y me encanta lo que haces y la forma que lo haces y la pasión que le metes a lo que haces y que no descansas y que estás acá y ahora estás aquí. Estoy impresionado, gratamente impresionado de la defensa y esto es el comienzo de lo que te mereces. Yo te veo con tu propia radio en Marte al lado de Elon Musk. Tus palabras son recíprocas. Yo soy muy despistado. Yo no me he dado cuenta de quién he sido mentor. No tengo falsa humildad. De hecho, yo soy como un man que siempre está en contra de la falsa humildad porque yo creo que en Ecuador hay una presión para que tú seas humilde y a veces la humildad es la antítesis de la genialidad o de la estrella. Imagínate a Charlie García humilde. Sería Fausto Miño. Oh, Fito. ¿Me entiendes? O sea, y Fausto que es mi amigo pero sí, si entiendes a lo que voy, ¿no? Fito ha sido más humilde que Charlie y viste que vino atrás mucho tiempo. Fito es tan humilde que cada vez que lo entrevistan habla de Charlie, por ejemplo. O sea, casi que no despega su carrera de él, hace el disco Rock and Roll Revolution y la portada es Charlie García de un disco de Fito Pares. Ok, entonces, ahora, están así que le dan un papel muy protagonista a Charlie en su bioserie y ahora toda la gente quiere bioserie de Charlie, ¿no? Yo quiero todas esas bioseries, quiero las bioseries de Aspinetti, las Charlie de Calamaro, de Gustavo, etcétera. Entonces, porque yo tenía una frase que decía el rockstar humilde no existe, decía yo, o sea, ese es como que el rockstar humilde es como un invento ecuatoriano, esa es la frase, el rockstar humilde es un invento ecuatoriano, son de las cosas que, cuando hicimos el disco Caldo de Cultivo con Luis Rueda y teníamos ese departamento que le decíamos la burbuja, Malecón y Peicasa, hicimos un colectivo artístico y entonces pasábamos metidos en ese departamento, yo recuerdo que había, había terminado de separarme y entonces fue como un buen tiempo de estar como soltero y estar metido ahí con Luis y los que eran muralistas y los pintores iban y pintaban murales, los que eran declamadores iban a hacer su poesía, los ponqueros tocaban pong, nosotros componíamos música y yo escribía y yo hacía mi stand-up comedy, entonces ahí coincide con la muerte de mi papá y nace mi primera etapa de la comedia y nace una de mis etapas que se llama Imaginación Salvaje y en la etapa Imaginación Salvaje escribo algo que se llama Angelina Fernández que es una obra Angelina Fernández que se llama es el nombre de la actriz que hace La Bruja del 71 en El Chavo y es una cosa súper loca y que la escribí, me la publicó este portal que se llamaba GK City que se llama GK creo y me bautizaron como el Tarantino de la portete Andrés Crespo me puso el Tarantino de la portete y entonces para que veas por los recovecos y por donde viaja mi mente que es como bastante dispersa y cuando tú me dices todo esto es como que juntas todo y digo ah ok o sea no me había dado cuenta pero esto es lo que yo he estado como haciendo sin querer y me siento abrumado de buena forma y agarro todos los halagos que me puedas dar y los guardo y me los llevo aquí para siempre me alegro mucho porque creo yo que parte fundamental de una buena amistad es admirarse los unos con los otros sobre todo los guayacos porque los guayacos basan la amistad en la joda entonces creen que mientras más amigo eres más te rayo más te jodo más te encamogás pero yo creo que eso es un alto nivel de admiración y creo que solo las personas que nos queremos mucho nos podemos encamar tantas huevas así es ahora vamos ya para ir terminando Pedrito vamos a hacer un juego ping pong yo digo una palabra tú dices una frase o lo que se te venga a la mente cuando la escuchas ok empecemos con por supuesto escribir amor humor vida peso problema rock todo periodismo responsabilidad locución hobby pinorgoti pana rueda brodercito charlie deidad roche re contra pana papá eso no se puede contestar con una sola pregunta porque es 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 muy grande es muy grande después de dios papá y creo que está está muy cerquita de él qué bello encebollado ah músculo el encebollado es el músculo de la guiñilidad es el corazón gastronómico de la patria diría yo que creo que en todos lados ahora hay encebollado donde había un puesto de chontacuros ahora hay un puesto de cebollados en el oriente es así COVID reto importante y por último y para cerrar la vaina fama nada qué bien por eso eres mi amigo la fama no es nada y y y peor sin plata nada o sea acá la verdad es que acá los famosos del tercer mundo muchos somos chiros entonces no es nada hasta que no tengas plata no eres famoso papi pedrito muchísimas gracias por ser parte de esto